¡Suscríbete y sé parte de la Juventud Arquidiocesana de la Mano con el Arzobispo! ¡Jamar 2022! Con el lema, ¡Jóvenes Unidos por Amor! Domingo 13 de noviembre, de 7.30 de la mañana a 4 de la tarde, en el Polideportivo Loyola. Adquiere tu t-shirt escribiéndonos al 809-889-8118. Síguenos y entérate de más en nuestro Instagram, Pastoral Vocacional S.D. Invita a la Pastoral Vocacional y Multimedios Vida.